hermano te puede hacer una pregunta señor una pregunta si jesucristo estaba caminando aquí en este en este barrio ahora pero vamos a decir si él caminó aquí porque tú no lo viste yo no lo vi pero la iglesia católica de cristianos tiene mucha foto de él so si está aquí este día de qué país tú crees vino como que su apariencia de qué raza de jesucristo si estaba caminando aquí de donde tú eres usted naciste de mexico no ahora lo que notó no solamente la católica y cristianos el mundo entero tiene una foto de jesucristo y en la falta de una persona con un color con un textura de pelo un color de los ojos verdad pero si tú y yo no lo vimos y esa gente no bien de dónde salió esa información de donde vio hay que sacó un instagram de jesucristo y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto 27 candaleros de oro ahora en el principio juan escuchó una voz de trompeta y en la voz de trompeta lo dijo a juan escriba todo que tuve escribo en el libro con acuerdo y guarda esta información y mando a los siete iglesias yo cuando escuchó esa voz el dio la vuelta a ver quién estaba hablando sigue leyendo y eso que está pasando ahora sigue leyendo y en medio de los siete candaleros a uno semejante a uno como que a uno semejante a uno semejante si el hijo del hombre al hijo del hombre hay solamente uno del hijo de hombre no hay ninguno que puede ser semejante a él sigue leyendo vestida de una ropa que llegaba hasta los pies sigue leyendo y seguido por el pecho con un cinto de oro se tenía un cinto de oro sigue leyendo estamos leyendo la revelación de jesucristo vamos a ver si es el mismo descripción que tiene toda la iglesia católica y cristiana vamos a ver vamos a jugar un juego de béisbol tres ponches y salite de juego sigue leyendo su cabeza y sus cabellos que lees de nuevo su cabeza y sus cabellos ahora vamos a leer la cabeza los cabellos de jesucristo les eran blancos como una blanca lana era que eran blancos como una blanca lana hermano que es blanca lana qué clase de textura es blanca lana de qué animal viene eso la cabra el chivo tiene blanca lana pero ahora sigue leyendo como nieve como nieve eso sabemos que con un pelo blanco como blanca lana como el color de nieve pero toda la iglesia en el mundo entero casi tiene una foto de jesucristo con pelo rubio rojo y marrón pero aquí en revelación juan que estaba en la isla de patmos vio una visión de jesucristo sigue leyendo soy a eso un ponche ahí tenemos un ponche para el hombre que está en la casa de mamá y de abuela sigue leyendo sus ojos sus ojos ahora estamos leyendo la descripción de los ojos de jesucristo sus ojos como llama de fuego sus ojos fueron como llama de fuego el único tocamiento que tiene el mundo fue la biblia siga leyendo y sus pies y sus pies semejante al bronce bruñido y sus pies semejantes al bronce bruñido ellos usaron un ejemplo de bronce semejante y semejantes son dos cosas diferentes son semejantes semejantes ok esa palabra de la mente no lo sé ahora pero semejantes es que parece como bronce semejantes ajá a semejanza no esa otra palabra pero ahora leímos que los ojos de jesucristo fueron como llama de fuego el pelo de jesucristo es como blanca lana como la nieve y ahora estamos leyendo el color de los pies porque mucha gente dice que el color no importa pero aquí en la biblia no son palabras de los otros estamos leyendo la revelación leemos el versículo uno y dijo que juan recibió esta revelación de dios de jesucristo y que que dice el color del pie y sus pies semejantes al bronce bruñido sabemos que los pies semejantes al mismo color de tu cuerpo entero los pies de jesucristo fue como color de bronce bruñido pero como refugente como en un horno si ponemos cualquier cosa en los horno si ponemos pollo sale más oscuro sale cocinado si ponemos el arroz o el pan vamos vamos a decir pan dorado sale dorado se cambia color so aquí en la revelación leemos horas que el jesucristo tiene pelo blanca lana que es el corazón que el trabajo de tu corazón que hace el corazón tuyo que hace para el cuerpo la sangre la sangre eso todo tu no piensas con tu pero mira la mente aquí sin la mente el corazón no vive si te cortan la cabeza ya el cuerpo ya muere pero algunas veces hay gente que cae que le tiran tiro en el corazón y todavía vive pero mira ese es el hombre de que estamos hablando ahora este hombre aquí está en muchas casas no en la casa tuya pero en muchas casas este hombre se llama César Borgia él traduce César Borgia César Borgia es el nombre de este hombre yo nunca lo había visto no pero míralo aquí este sí pero esa es la foto que todo mundo dice que es jesucristo el sagrado corazón en el tiempo de renaissance que fueron como en los what time is it renaissance? around what time? como en los 1500 o los 1600 este es Cristóbal Colom parece como Cristóbal Colom pero este hombre aquí eh habló con Leonardo da Vinci y él le dijo a él pintame a mí y hágame a mí que me parezco como Cristo míralo aquí esta es la foto esta foto él mismo es Cristo pero mira aquí él no tiene pelo de blanca lana 14 y 15 16 y 15 no tiene ojos esta foto está chiquita pero tiene ojos azules verde y verde y la piel de él es como dice porque nadie no es blanco el hombre blanco que se haya llamado de diferentes colores de colores rojos y rosados entiendes? esto es blanco y esto es negro el hombre negro no es negro el hombre negro es de diferentes colores más rojo el hombre blanco es de diferentes colores rojos y rosados este hombre no tiene el mismo distribución que está en la revelación y eso que nosotros queremos que los latinos y hispanos saben es la verdad le vuelvo a repetir libro de salmos capítulo 111 versículo 10 el principio de la sabiduría el principio de que? el principio de la sabiduría que es? es el temor de Jehová es el temor de Jehová de Jehová sigue leyendo buen entendimiento tienen todos lo que practican sus mandamientos la única manera que tu puedes recibir sabiduría de Dios es hacer los mandamientos de Dios hacer los mandamientos la ley los tachos de Dios porque esa es la única manera que podemos saber si hay si el hombre blanco que es llamado blanco lo está mintiando a los otros es la única manera que sabemos si si el cuerpo es una comida limpia o sucia esa es la única la única manera que podemos saber dame so lee eso hermano el libro de San Mateo capítulo 5 versículo 16 lee así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos el trabajo que estamos haciendo hoy es para glorificar glorificar la palabra de Dios para glorificar a Dios al poder siga leyendo no no penséis que he venido para abrogar la ley eso Jesucristo el hombre que se llama Jesucristo Yahavu Shai el dijo que no piensa que el vino para obregar la ley sigue leyendo o a los profetas ajá no he venido para abrogar sino para cumplir el vino para cumplir la ley los mandamientos y los tatios de Dios no escucha estos sacerdotes que están en la iglesia católica que te dice que no sigan los mandamientos dame romano capículo 6 versículo 23 no escucha estos sacerdotes que te dicen eso porque la única manera para tener vida para seguir para tener vida interna es a seguir los mandamientos porque el pecado el trangresión que estamos siendo en estos días es muerte sigue leyendo eso hermano libro de salmos capítulo 6 versículo 23 porque la paga del pecado la paga del pecado es que es muerte el pago del pecado es muerte y no hasta borracho y no hasta borracho dame eh termina eso termino no sigue leyendo porque la paga del pecado es muerte mas la nadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor exacto exacto para seguir las maneras de Jesucristo es vida interna dame 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 porque si lo sigo nosotros seguimos destruyendo el cuerpo con cerveza y con vino y con cigarrillos y con tabaco no vamos pues no vamos poder al parar el pecado yo también fumaba yo también vivía de la mañana hasta la noche y me borrachaba pero cuando el cuerpo y la mente esta asi tu no vas a seguir no puedes conseguir salvación tu no vas a poder a pensar tu no vas a poder a levantarse y a despertarte en estos tiempos en estos tiempos bien peligrosos que esta pasando en el mundo ahora siga leyendo 316 316 yeah 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 Libro de Corintios capítulo 3 versículo 16 que dice no sabéis que sos el templo de Dios que su templo es de Dios el cuerpo tuyo tiene un dueño y ese dueño es Dios no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros el Espíritu de Dios mora en ustedes y la única manera que ustedes pueden ser espíritu espiritual es a seguir los mandamientos de Dios